Gracias por ver el video. 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 Y fíjense cómo la gran mayoría del territorio nacional se encuentra incluso en rosado, 50-80% y recuerden este concepto porque ya hablaremos de la importancia del mismo. Cuando vemos un comparativo 2019-20-21-22 vean cómo definitivamente, perdón, cayeron las coberturas de vacunación. Y miren para 2022 cómo terminamos dependiendo del biológico unos 86, fíjense pentavalente para el año, triple viral. Miren DPT a los 18 meses 75.4%. Y entonces si vemos y hacemos una proyección de cómo veníamos iniciando el año, cómo serían las proyecciones a diciembre de 2023. Fíjense que si hubiéramos tomado solo enero o febrero, vean que para 2023 estábamos, perdón, para diciembre hablando de unas coberturas para BSG, tercera de penta, triple. Miren que no superan 76, 85, 92, 73%. Es decir, coberturas bajas en general de vacunación. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué hablar o gastar el tiempo en esto? Y tiene que ver con que recordemos que la vacunación no solo es un evento individual, sino también colectivo. Si estamos hablando de colegios, jardines, reuniones, niños, particularmente debemos hablar de protección colectiva. Ese individuo susceptible es diferente si está rodeado de niños o de un entorno completamente vacunado. Y no pensemos solo en niños, pensemos en el abuelo, en el tío, en el hermano con cáncer, etc. Es decir, es fundamental tener adecuados niveles de cobertura vaginal, no solo para protección individual, sino colectiva. Y quiero que veamos este ejemplo que es realmente interesante porque esto habla de algo que conocemos como número de reproducción básica. Es decir, fíjense que de acuerdo a la enfermedad, este número de reproducción básica se modifica. 17 para sarampión quiere decir que una persona susceptible puede contagiar, perdón, infectada, puede contagiar a 17 individuos de su entorno susceptibles. Siempre queremos que una vacuna o una medida de salud pública disminuya ese número a 1, porque mírenlo aquí, cuando ese número de reproducción básica baja a 1, se hace que se contenga esa transmisión permanente. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque el número de reproducción básica es el que permite cuantificar el umbral vacunal. ¿Qué es el umbral vacunal? El número de población o porcentaje de la población que debo tener vacunada para que ese umbral baje a 1. ¿Se acuerdan? Para que ese número de reproducción básica baje a 1. ¿Por qué quiero que baje a 1? Para que disminuya la transmisión. Entonces, miren, por ejemplo, en sarampión, el número de reproducción básica es 18 menos 1 sobre ese número de reproducción básica, es decir, la cobertura vacunal para impedir transmisión permanente es del 94%. ¿Recuerdan en cuánto estábamos? 80, 70, algunas regiones incluso menos de eso. Y el mensaje que quiero transmitirles es de dónde salen esos valores. E insisto, porque es fundamental tener altas coberturas vacunales. Y miren, Pertusis, umbral vacunal, 92 al 94% y también les mostré cómo eran de bajas las coberturas para Penta Valencia. De tal forma que nos enfrentamos a un escenario, son esquemas atrasados, y el mensaje en última siempre será, debo vacunar, evitar oportunidades perdidas. Y ojo, en vacunación no se puede dudar, debo definitivamente vacunar. Y entonces, a modo de introducción de la situación, o más bien del panorama en términos de bajas coberturas de vacunación, quiero mostrarles qué otros fenómenos llevan a que Colombia actualice el programa ampliado de inmunizaciones para el 2023. Y miren que ya lo vimos, fíjense que estábamos hablando de Penta Valente, menores de un año, tercera dosis, vean lo que pasa para 2020 a 2021, cae 87, 86%. Recordemos nuestra vacuna Penta Valente, Pertusis, Tétanos, Dipteria, Hemophilus, Influenza. Y entonces, vean que eso fue llevando a que esas coberturas, particularmente en este escenario, frente a estos patógenos, y pensemos en Hemophilus, Influenza, bajaran. Y miren que, a pesar de tener antes coberturas adecuadas para Hemophilus, Influenza, con esta Penta Valente, miren cómo se siguen reportando enfermedad residual, llamamos, o casos de Hemophilus, Influenza, del 2015 al 2021. Miren que no son pocos casos, estamos hablando de 432 casos en Colombia. Pero lo que quiero mostrarles es, vean cómo la gran mayoría de estos 432 se ubican en niños, pero especialmente menores de dos años, incluso la gran mayoría menores de un año. Y mírenlo acá, recordemos que hay diferentes tipos de Hemophilus, Influenza. El tipo B, el de la vacuna, en azul, mirenlo cómo en los años se presentan cierto número de casos, y otros tipos no tipificables, no prevenibles con vacunación, que siguen presentándose en diferentes grupos de edad. Pero miren esto interesante, la vacuna se aplica, recuerden, con Penta Valente, hasta antes de enero del 2023, a los 2, 4 y 6 meses. Pero a pesar de eso, miren, en 2019, en niños grandes, enfermedad por Hemophilus, Influenza tipo B, en 2017, 5 a 14, y uno que otro casos de forma posterior. Pero vean esto que es algo más interesante. Estos son datos de la red de vigilancia, o más bien un centro centinela, el doctor Germán Camacho y su grupo en Misericordia. Y lo que quiero transmitirles es que, a pesar de un estado de vacunación completo frente a Hemophilus, Influenza, siguen presentándose casos, vean, de meningitis, por Hemophilus, Influenza en población pediátrica. ¿Qué quiero transmitirles de resumen de esta fase inicial? El Hemophilus, Influenza B, continúa causando casos de enfermedad invasiva, aún fíjense con esquemas de completos de vacunación, tres dosis, porque eso es el programa ampliado de inmunización, hasta enero del 2021. Y la falta de una cuarta dosis contribuye a la presencia de enfermedad en menores de un año, pero también en población mayor. Recuerda que mencionamos que había unos menores de un año, pero otros incluso mayores de dos a cinco años que seguía habiendo Hemophilus, Influenza. Y lo que quiero transmitirles es que se hace necesario un refuerzo de Hemophilus, Influenza mayores de doce meses. Doce años, meses, perdón. Y miren cómo a nivel mundial, en términos generales, todos los esquemas de vacunación frente a Hemophilus describen a los dos, cuatro o seis con un refuerzo entre dos y dieciocho. Y ese no lo teníamos. Pero vean que viendo la problemática, bajas de cobertura, enfermedad residual por Hemophilus, Influenza, miren lo que la OMS recomienda. Dice, oiga, la OMS recomienda cualquiera de los siguientes esquemas, tres más cero, dos más uno o tres más uno. Es decir, dos, cuatro, seis y un refuerzo después de los doce meses. Y dicen algunos escenarios, si hay morbilidad y mortalidad de mayores de un año, o en los cuales existe enfermedad residual, es ventajoso administrar ese refuerzo entre doce y dieciocho. Quiero que recordemos la presentación hasta ahora y digamos, ok, se cumple ese escenario perfecto en Colombia para definir y decir el concepto nuevo, el número uno del programa ampliado a vacunación. Y es que fíjense que ahora la tercera dosis, perdón, el primer refuerzo, a los dieciocho meses que antes poníamos DPT polio, ¿cierto? Poníamos nuestro DPT. Ahora fíjense que qué vamos a poner. Sigue estando polio, pero ahora ponemos una dosis de pentavalente. Recordemos que tiene pentafilteria, pertusis, tétanos, pero le agregamos este hemófilus influenza tipo B y bueno, hepatitis B. Es decir, a partir de enero de 2023, el refuerzo de los dieciocho meses en Colombia es con la pentavalente. Y ya dominamos por qué. Particularmente para cubrir este hemófilus influenza. Quiero mostrarles esto muy rápidamente, pero es básicamente para mostrarles cómo aquel niño que tiene entre 12 meses y 24 meses, si no tiene ninguna dosis de pentavalente previa, fíjense que vamos a poder ponerle una, mírenlo acá, dos y tres con intervalo de cuatro semanas y seis meses después un primer refuerzo nuevamente con pentavalente. Pero vean la característica, tiene menos de 24 meses. Entonces fíjense que si empiezan los 3, empiezan los 14, empiezan los 15, y ustedes son muy duros en este concepto. Pero quiero recordarlo porque vean lo interesante. Si un niño empieza a los 16 meses, la primera dosis pone la segunda y la tercera a los 17 y 18, porque el intervalo mínimo son cuatro semanas. El primer refuerzo a los seis meses, porque sigue teniendo 24 meses. Pero miren que si empezó a los 17, pone su intervalo a los 4, 4, pero ya no puede poner ese refuerzo de pentavalente, porque no pondremos en este escenario el refuerzo de pentavalente en mayores de seis meses. Miren aquí el otro escenario, seguimos, tampoco podemos, seguimos, tampoco podemos. Incluso fíjense que ya si usted empieza aquí, la primera dosis de pentavalente podrá poner una, pero ya no podrá completar la tercera del primario, ni el refuerzo seis meses después, porque no la pondremos en este escenario, en 12 a 24 meses, la dosis de pentavalente de refuerzos en mayores de 24 meses. Pongan pausa, revísenlo, repásenlo, porque es muy importante tenerlo presente. Y entonces, vean que si hacemos el resumen, ok, un niño que no tiene antecedente vacunal entre 12 a 23 meses, mírenlo aquí, complete tres dosis de pentavalente, ¿se acuerdan? Intervalo de cuatro semanas, siempre y cuando no supere los 24 meses. Y verifique la última dosis y aplique el refuerzo de pentavalente, seis meses después, ¿se acuerdan? Siempre y cuando que no pase los seis meses. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora miren qué pasa, eso era 12 a 24, ahora entre 2 a 5 y mayor de 5. Y miren entre 2 a 5, ¿cómo se hace? Es interesante, ya no se pone en tres dosis, se pone una dosis única de pentavalente, pero era interesante. Si no había recibido antes ninguna vacuna de pentavalente, supongamos que tiene 2 a 5 años, pero ha recibido una dosis de pentavalos 2 a los 4 a los 6, ya entre 2 a 5 no se pone pentavalente y completará esconderte. ¿Listo? O dependiendo de la edad, pero no usa, perdón, dependiendo de las características del niño, pero no usará pentavalente en ese escenario, en el de 2 a 5. Nuevamente, una dosis de pentavalente si no ha recibido ninguna edad. Y vean, en cambio, mayores de 5 años ya no usamos pentavalente, sino que completamos esto de dipteria, pentuces y tétanos con 3 dosis de DPT, claro, más las 3 adicionales de hepatitis B, si es que no tenía. En últimas, quiero resumir. Actualización de PAI, menor de 24 meses, intenta aplicar el máximo número de dosis, 3 dosis del esquema primario con intervalo de 4. Intervalo de reposo 6 meses, pero acuérdense, siempre menos de 24. Si más de 24 y menos de 5 y ninguna penta, aplique una dosis de penta. Si más de 24 y menos de 5 y ya tenés dosis de penta, debe continuar con DPT o T. ¿Listo? Muy bien. Además de las coberturas menores a lo deseado, ¿qué otro escenario llevó a otra actualización en el PAI? Y aquí ya estaremos hablando del fenómeno de sarampión, papel asiduviola, específicamente sarampión. Y creo que se acuerden las coberturas de sarampión que eran relativamente bajas para la primera y sobre todo para refuerzo. Mírenlo acá. Esto es número de casos 2018, 2019, y arriba ustedes ven las coberturas vacunales para primera y segunda dosis. Y entonces imagínense esta segunda dosis con 68. Recuerden nuestro concepto de umbral vacunal. Recuerda cuánto requeríamos para sarampión, 95 por ciento. Es decir, imagínense lo que pasa con esquemas de 68 por ciento. Y vean que eso se le suma a un fenómeno, y es que en las Américas, y en particularmente Brasil, el vecino que nos pasó el número o exposición importante a sarampión sumado a bajas coberturas por pandemia, sumado a alto umbral vacunal, hace que de manera similar a lo que vimos, ¿se acuerdan? En el documento Mófilos de Influencia de la OPS se plantea una serie de factores de riesgo para presentar casos de sarampión. Y miren que incluye baja cobertura de primera y segunda dosis contra sarampión. La tenemos, claro. Los brotes activos en sarampión son un riesgo si curación activa del virus en otras regiones y flujo migratorio hacen que se convierta en necesaria hacer campañas de vacunación, dosis adicionales de sarampión y rubiola, que van de la mano de, lo conocimos, recuerdan la dosis adicional de sarampión y rubiola que pusimos o que se ponemos actualmente en nuestros niños y seguimos en este momento incluso aplicando. Pero fíjense que quiero dar esa introducción para hablar del segundo concepto nuevo en vacunación para el PAE. Es que estas bajas coberturas, este flujo migratorio, estos vecinos con circulación importante o más bien casos de sarampión hacen que la segunda dosis de sarampión, papel acidulio, la que antes la poníamos a los 5 años, ahora los vamos a poner a los 18. Y entonces vean lo interesante. Si yo hoy me enfrento a un niño que tiene 19, 20, 21, 22, 23 meses, que ya ha recibido su dosis a los 12, ¿cierto? Antes era entonces tocaba esperar a los 5. Hoy en día, ¿qué le digo? Venga para acá y lo vacunamos. Hay que vacunarlo inmediatamente. Y niños de 2, 3, 4 y 5, el objetivo es vacunarlos de forma rápida este mismo año. Entonces, ojo, vimos la importancia, se baja sarampión, papel y rubio, la de los 5 años a los 18. Y tenemos que capturar a esos niños para vacunarlos inmediatamente, esos de los 24 meses, y los que tienen más de 2 a 5 años, por lo menos este año. Y vamos cerrando con lo que hay nuevo, absolutamente nuevo, y con lo que sigue en el programa ampliado de inmunizaciones. Y entonces, Polio, es bien interesante. Ya tenemos tercera dosis de IPV, pero ya tenemos cuarta, pero recuerden que el objetivo es llegar a todas, en 2023. Sarampión, papel y rubio, lo que venimos viendo, hepatitis B, aumentan desde 2021 grupos de riesgo, fiebre amarilla puesta al día, neumococo el cambio que ya se hizo, y ya mencionaremos de PCB 10 a PCB 13. Hemóvilus influenza, y espero que lo tengamos muy claro, porque se decide aplicar entonces ese refuerzo con pentavalente, oí vimos carga de enfermedad, bajas coberturas vacunales, y las pruebas piloto que se vienen realizando en diferentes centros en Bogotá, en niños, pretérmino, con el uso de vacunas exavalentes. Quiero que hablemos los próximos minutos que nos quedan de presentación en relación a neumo, meningo y COVID-19. Y quiero algo muy rápido en relación a neumococo, y que hablemos de meningitis, algunos datos particulares para resaltar la importancia de la vacunación con meningo. Y miren que meningo ha sido interesante, perdón, de neumococo, porque vean que en términos generales las incidencias de meningitis han venido disminuyendo, venían disminuyendo. Sin embargo, vean que usando pruebas de biología molecular parecería la incidencia, es decir, en últimas, el número de casos presentes en la población venir aumentando. Y cuando uno mira los tipos de neumococo que están produciendo la gran mayoría de esta enfermedad, fíjense que encontramos casos reportados a nivel de Instituto Nacional de Salud y en otras publicaciones de la red neumocolombia de los más frecuentes. Fíjense este serotipo 19A. Y el 19A es importante porque es un serotipo que no estaba incluido en PSV-10 y que ahora sí se encuentra incluido en PSV-3. Es decir, observamos, o se observó un aumento en la incidencia de meningitis particularmente por el serotipo 19A que, insisto, además de ser muy agresivo como lo veremos, no estaba en PSV-10, sí en PSV-3. Miren los datos cuando se hace un corte ya más reciente para terminar 2022, incluso algunos datos de cierre iniciando 2023, como nuevamente 19A, vean, en 2022 representa la gran mayoría de aislamientos de neumococco para el 2022. 2022. Música 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 Y entonces, este fenómeno no se presentó solo en meningitis, miren en neumocco, en neumonías, que es interesante, 2008, 9, 10, hasta el 19, miren en verde los serotipos, es decir, los serotipos que eran cubiertos por PSV-10, miren como cada vez eran más chiquitos, pero venían aumentando los serotipos que estaban en PSV-13, particularmente el 19A, pero también el 6A y el 3, y miren que neumonía complicada, acuérdense, neumonía complicada es aquella con derrame, con necrosis, niños en general más graves también aumentaron, y vean que ese concepto de neumonía complicada pues pasó desde un 13 hasta un 30%, y en últimas quiero decirles que los nuevos serotipos circulantes no cubiertos en PSV-10, ahora sí en PSV-13 fueron o suelen ser más graves, mayor severidad, pero miren que no solo son más graves y más severos, sino que adicionalmente se asociaron a mayor resistencia, imaginemos que el serotipo que es más frecuente ahora es este, para rematar es más agresivo porque lo vimos en esas imágenes, pero adicionalmente miren este es el número de antibióticos al que es resistente, si es a un grupo, a dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, cinco grupos, y vean que antes el porcentaje que era sensible viene disminuyendo y aumenta en rojo, en azul, aquellos que son resistentes a diferentes grupos de antibióticos y esto pasa tanto en neumonías como en meningitis, aumento en el tiempo de la resistencia al 19 en meningitis, 16% resistentes a cepalosporinas de tercera generación, clínicamente para nosotros o en la clínica esto implica usar ya no solo ceftes, sino ceftes, más banco vecino. Y esto quería dárselos para introducción o a modo de recordar la razón por la que efectivamente en los niños nacidos a partir del primero de mayo del 2022 se considera vacunar con el esquema PSV-13 y fíjense con la vacuna y cómo es el esquema a los dos, a los cuatro y a los doce meses, un intervalo mínimo de dos semanas entre la primera o segunda y la dosis de refuerzo usualmente dos, cuatro y doce meses. Quiero recordarles cómo para octubre vean lo que se planteaba, oiga, los esquemas de vacunación deberían completarse con el mismo tipo de vacuna, porque acuérdense que esto no contemplaba niños nacidos antes de ese mayo del 2022, no, él completaba en teoría con PSV-10 y así se sugería, sin embargo recuerden que empieza a haber desabastecimiento de ese PSV-10, entonces me parece muy importante que lo recordemos, es decir, debían completar el de antes del primero de mayo del 2010 con lo que va a iniciar, es decir, PSV-10, ¿cierto? Pero, si no hay disponible PSV-10, no le digamos no vuelva, no le digamos ni modo, hay que esperar, ojo, si iniciaron esquema de neumo con PSV-10 podrán completar con PSV-13 si no hay disponibilidad de PSV-10 en el territorio, entonces tengámoslo muy presente, ¿listo? porque esto definitivamente es una realidad y en últimas lo sigue resumiendo este documento que sin duda ya conocen pero insisto, quería traerlo y tenerlo presente. Nos preguntan mucho porque recuerden que la actualización incluye PSV-13 en mayores, en los nacidos a partir de mayo de 2022, pero la pregunta es, bueno, y esos dedos menores de 5 años que tenían en esquemas completos de vacunación, ¿qué deberíamos hacer? y quiero transmitirles esta información de lo que vimos posterior a pandemia y seguimos viendo. Esto es un resumen muy rápido de la circulación de virus en una de las instituciones donde yo trabajo y quiero mostrarles, miren, a semana de julio, miren la cantidad de virus que circulan, sin sitial, para influenza, rino, hay COVID, influenza A, menos influenza B, adenovirus, y lo que quiero mostrarles es que muchos de estos virus se están asociando o se están pegando a la enfermedad o más bien al neumocopio. Hemos visto un aumento en el caso de neumonías complicadas, un aumento de consolidación, fallas a tratamiento, unidad de cuidado intensivo y vean que incluso este trabajo lo publicamos hace un año con otro grupo de investigadores en Colombia en el que vimos que el adenovirus se comportó de manera particularmente agresiva posterior a la pandemia. Vimos que en naranja, perdón, en morado aumentaron los casos de neumocopio. En rojito ven las niños con necesidad de hegumos, hegumos, circulación extracorpórea porque el pulmón definitivamente no era capaz y esto nos llevó a nosotros a pensar, ojo, particularmente después de pandemia por varios fenómenos que no discutiremos acá, pero hay mayor susceptibilidad, mayor agresividad y se hace aún más importante optimizar la vacunación y estoy hablando de neumocopio, pero también estoy hablando de COVID, también estoy hablando de influenza y esto nos lleva a ir recalcando el papel que seguramente tiene la vacunación como veremos más adelante incluso en niños menores de 5 años que habían completado esquema con PCV10 porque como se imaginarán muchos de estos neumococos eran serotipos no incluidos en el esquema vacunal pre. En relación a meningococo quiero transmitirles este es el comportamiento fíjense para 2023 semana 14 se escriben 307 casos probables 3.5 hemófilus influenza fíjense sigue ahí 4.5 meningitis y 5.5 neumococo vean lo interesante y es que hemófilus influenza meningococo incluso por encima de hemófilus influenza y vean como es cercano a meningococo pero vean las incidencias por edades perdón las incidencias por año definitivamente vienen en aumento en meningococo pero ojo con insisto hemófilus y neumococo quiero mostrarles aquí si las incidencias es decir frecuencia de enfermedad de acuerdo a la edad y entonces miren como de forma característica menores de un año es más frecuente el hemófilus influenza es más frecuente el meningococo y es más frecuente el neumococo y entonces tenemos que tener esto muy presente porque tendrá que ver nuestra prioridad de vacunación todos debemos vacunarnos claro pero ojo con ese menor de un año pero fíjense que luego no es insignificante algunos picos en adolescentes en niños grandes y ojo con los adultos mayores vean que cuando uno a veces le preguntan oiga doctor o a nosotros como vacunadores que que cero grupos de meningos circulan y entonces fíjense para 2022 y en los años previos vean que hablamos de C de B hablamos de Y y en últimas el mensaje es prácticamente la mayoría de los que se encuentran en las vacunas disponibles actuales se encuentran circulando y acuérdense que la incidencia dijimos que era relativamente baja pero ojo porque la letalidad quiere decir que aunque es poco frecuente un gran porcentaje de las que les da pueden morir es salvo de tal forma que tengamos presente que existe que tengamos presente incluso que ha habido casos recientes tanto en Bogotá como en Medellín ojo con ese grupo particular de menores de un año ojo con los diferentes grupos y ojo con que existen estrategias para su prevención veamos algunos datos adicionales que nos llevan a aumentar el riesgo de infecciones entonces fíjense por ejemplo para meningococo esto sí o sí ningún niño ni adulto con deficiencia del complemento terminal debería no temenero recibir vacuna de meningococo debería tener la curizumab asplenia anatómica funcional es muy importante que estemos atentos que preguntemos que indaguemos si tiene alguno de estos factores VIH enfermedades reumatológicas autoinmunes inmunosupresión secundaria de medicación ojo con viajes exposicionales en escenarios de brote nunca olvidemos para neumococo y esto es importante tenerlo a la mano porque en mayores de dos años esto hace indicación de la necesidad de recibir vacuna de neumococo de polisacáridos frente a los 23 serotipos y vean que está clasificada más bien como inmunocompetentes pero que tienen factores de riesgo o es cardiopatía o enfermedad pulmonar crónica diabetes o fístula implante que tienen en común aumentan el riesgo de enfermedad por encapsulados neumococo asplenia anatómica funcional fíjense asplenia anemia serotalsiformes y otras hemoglobinopatías anatómica o funcional esplénicos y vean esto inmunocomprometidos VIH renal crónica nefrótico y gasto el tiempo leyéndolas porque a veces en los pasos oye usted tiene diabetes y cuántas de neumocompetentes o ninguna tiene nefropatía y cuántas o tiene implante cuclear y cuántas tiene es decir debe tenerla y recuerden que esos niños o adultos deben tener una dosis de neumococo PSV13 completar perdón su esquema para la edad ¿cierto? y mínimo ocho semanas después recibir la dosis de neum23 con un refuerzo entre el tercero y quinto año de acuerdo de la patología de base otras consideraciones para hablar de la necesidad de vacunas en escenarios particulares y miren esto aunque algunos no incluyen enfermedad neumocóxica grave es decir un niño por ejemplo que presentó meningitis o una neumonía con empiema u otra complicación o la otitis media condiciones de alto riesgo algunos expertos hubieran que los niños con antecedentes de eso uoma recurrente reciban neumov23 entonces vean que es interesante el otro en el que sin duda y este en el que algunos dicen oiga vale la pena a pesar de no haber evidencia suficiente para recomendarle pero o siempre después de haber completado neumon13 y esta recomendación propia y tiene que ver con lo que les he mostrado con lo que viene pasando con neumocóxica miren las recomendaciones dan teniendo en cuenta estos datos considere uso en menores de 5 años en Colombia que solo completaron el esquema con PSV10 considere administrar que sea una dosis de neumon13 PSV13 para considerarlo como adecuado y cubierto en gran medida frente a sus nuevos serotipos que hemos mencionado esquemas recomendados y como hacerlo y entonces fíjense meningococo y es bien importante en meningococo que tengamos en cuenta las diferentes presentaciones porque cada una tiene ciertas particularidades y me interesa lo siguiente entonces fíjense que hablamos de Mimendrix Menacra y Menbeo en términos generales vacunas conjugadas frente a los 4 serogrupos más frecuentes que ya dominamos pero vean que me interesa la edad mínima de aplicación y entonces vean me envio dos meses mi Mimendrix seis semanas me envio nueve meses ¿por qué quiero hacerle ese énfasis en esto? porque recuerden nuestro mayor pico de incidencia menor es de un año entonces si me dicen puedo vacunar de edad a edades más tempranas definitivamente es una alternativa y algunos países latinoamericanos así lo recomiendan o a los 2 a los 4 o a los 3 a los 5 meses y un refuerzo a los 12 meses ¿listo? otro concepto importante que vale la pena tener presente es a partir de qué edad se puede aplicar en dosis única y entonces fíjense como para los Mimendrix a partir del año hablamos de una dosis pero para Menactra y Menveo a partir de los 2 años hablamos de una dosis de ahí para abajo los invito a consultar los esquemas vacunales de acuerdo a la edad pero en términos generales se usan dos dosis más un tercer refuerzo si iniciaron en menores de un año recordemos que el escenario en el que se es inmunosuprimido independientemente de la edad se requieren es decir más de 12 meses para Menemrix o más de 2 para Menactra me envió dos dosis con refuerzo de forma permanente cada 5 años fíjense la diferencia con Neoma 93 que ponemos un refuerzo único en Meningococo ponemos un refuerzo permanentemente hasta que la condición de riesgo o inmunosupresión se lograra superar y es muy importante que estemos al día en lo que próximamente esperamos que llegue y recuerden que mencionamos el grupo ¿se acuerdan? el B el C Y pero vean que el B no está incluido en las tetravalentes previamente mencionadas pero miren lo que se viene y quiero recordarles que hay dos vacunas Trumemba y Bexero autorizadas en Estados Unidos desde 2014 al 2015 vean lo interesante para uso allá en Estados Unidos entre 10 y 25 años de edad y es interesante porque si estuviéramos hablando en Estados Unidos de la edad de presentación pico es más frecuente o el principal pico sean adolescentes entran al colegio entran a la universidad pero recuerden nuestro pico de presentación menores de un año y luego continúa aumenta pero insisto menores de un año y por eso quería traerles por otro lado experiencia en Reino Unido experiencia en España con Bexero en donde ya esta vacuna hace parte del programa ampliado de inmunizaciones pero fíjense que empiezan a vacunar desde los dos meses a los dos a los cuatro y a los doce meses similar a lo que recomiendan países como Alemania y Francia insisto tengámoslo en cuenta porque nos empezarán a preguntar e insisto espero que esté disponible próximamente porque debemos saber de estas dos alternativas vacunas miren en relación a neumococo menor de doce meses a los dos a los cuatro a los doce entre doce y veintitrés ojo son dos vacunas separadas por ocho semanas y entre dos años y cinco años dosis única ojo esto es para inmunocompetentes inmunosuprimidos si ustedes lo saben y lo han visto y lo mencionamos requerirán seguramente de acuerdo a la dosis adicional de neumococo trece y fundamental si mayor de dos años neumo veintitrés si se cumplen las características previamente descritas y quiero que terminemos estos próximos minutos hablando de SARS-CoV-2 COVID-19 y como está resumido quiero transmitirles a ustedes los datos más importantes relacionados con COVID-19 y quería empezar por eso quería mencionarles como COVID-19 entre el 2021 y el 2022 representó en Estados Unidos la principal causa de muerte en enfermedades infecciosas en menos de 18 años si lo agrupamos por otro tipo de teologías fue la octava causa de muerte pero insisto vean aquí como le ganó influencia le ganó otros diagnósticos y lo que quiero transmitirles es que aunque la severidad ha cambiado y ha distribuido COVID-19 sigue siendo grave y ojo inmunoprevenible esto salió recientemente la semana pasada y vean como es un informe que describe como en los últimos 28 días en comparación a los 28 días anteriores hasta el 2 de julio se vienen comportando los casos confirmados de COVID-19 y miren como hay diferentes regiones con diferentes colores y lo que sí quiero mostrarles es que en Colombia los casos vienen aumentando es decir para el 2 de julio si comparamos con 28 días antes viene aumentando entre un 10 a un 50% el número de casos reportados pero vean esto que es aún más preocupante en los 28 días anteriores viene aumentando en más de un 50% en comparación a los 28 días previos que era muy bajo sin duda pero el número de casos de muerte y fíjense que a nivel mundial el fenómeno no es muy no es francamente sostenido pero empieza a ser un llamado de atención y una recomendación para la necesidad de vacunación frente a COVID-19 y esto quiero decir que es muy rápido pero sí quiero que lo intentemos memorizar recuerden que hablábamos se acuerdan las variantes de Omicron VA.4 VA.5 pero ahora quiero que vean la mayoría de variantes circulantes aprendámonos son XBB OK hay 1.5 1.16 pero miren XBB 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 y si uno mira el porcentaje de las últimas semanas siguen primando esas variantes circulantes no pasa nada suena confuso pero quiero mostrarles eso es a nivel global pero ahora quiero que vean en Colombia miren como para mayo efectivamente lo que antes circulaba se va reemplazando y empieza a circular ahorita más XBB 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 punto 1 punto 5 ahorita lo aterrizamos a qué implicaciones y características tiene le resumo que XBB es una subvariante de Omicron subvariante de Omicron quiere decir ya son lejanas al virus inicial al ancestral al de Wuhan tiene algunas características afecta más a niños pero se hospitaliza más pero es menos grave menos severo pero se transmite un poco más fácil la recurrencia es mayor y la protección de las vacunas puede ser un poco limitada pero aún siguen siendo de tremenda utilidad ¿cómo se comporta COVID en un centro de referencia en Bogotá pediátrico? miren estamos hablando ahorita para julio empezó a aumentar un pico que aparentemente se ha mantenido un porcentaje de positividad 6.8% y esto lo traigo para decirles que sigue circulando y sigue habiendo niños que se hospitalizan por COVID-19 y empezamos entonces a hablar de las vacunas y fíjense que cuando se habla de efectividad vacunal en comparación con placebo pues no hay duda y si hablamos de COVID sintomático confirmado grado crítico fíjense cuando hablamos de vacunas de RNA Pfizer o Moderna pero incluso las otras su impacto es realmente importante particularmente alto frente a vacunas de RNA sea Moderna o Pfizer frente al COVID crítico o grave recuerden que esta respuesta vacunal disminuye parcialmente a partir de Omicron con estas nuevas variantes que son capaces de evadir parcialmente la respuesta inmune pero mi mensaje es que siguen siendo muy efectivas y entonces vean esto que es una revisión un metanálisis recientemente publicado en el que vi miren como las vacunas de RNA dos dosis pero ninguna o versus ninguna en pediatría se asocian a reducción de síntomas ok pero fíjense infección con o sin síntomas con síntomas una reducción cercana al 50% pero quiero que vean esto reducción en hospitalizaciones de hasta el 70% reducción o en la protección frente al SIMSTAC recuerden que el SIMSTAC se acuerdan era ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica unos niños se infectaban con COVID y dos a seis semanas después hacían datos de respuesta inflamatoria como Kawasaki unidad con intensivo dañaban el corazón etcétera miren como disminuye o la protección digamos es de hasta el 95% y miren como estas vacunas previenen se los había mostrado en la diapositiva anterior pero también datos de Estados Unidos oiga 91% disminución de ese SIMSTAC ese que les mencioné que se presentaba después pero hemos oído hablar se acuerdan algo que se llama Long COVID que hasta tres a cuatro meses después quedan con disnea fatiga ahogo malestar en niños particularmente alteración en la concentración donde se describe ausentismo escolar bueno las vacunas parecen disminuir también hasta en cerca de la mitad de los casos en Long COVID y se los transmito porque debemos pensar los elementos que debemos tener presentes para recomendar la vacunación es decir sigue circulando sí es más en Colombia viene aumentando es más en Colombia viene aumentando las muertes ojo con las variantes las variantes actuales son más transmisibles afectan más a niños las vacunas particularmente RNA muy efectivas y además de disminuir enfermedad aguda y grave vean como también disminuye complicaciones a largo plazo pero entonces miren como empezó ya a hablarse de no las vacunas iniciales las monovalentes sino ya desde hace un tiempo abril 2023 se usan solo vacunas bivalentes entonces las vacunas bivalentes que son se acuerdan que les hablé de las variantes las bivalentes tenían la variante en central la primera parte del COVID y las de Omicron eso fueron las vacunas bivalentes en Estados Unidos desde ese momento ya no existen monovalentes sino solo bivalentes y entonces quiero mostrarles cómo es el esquema recomendado ideal actual de niños sin ninguna supresión nosotros están las referencias para consultarlas pero entonces fíjense si tenía dos dosis de vacuna original la monovalente oiga entre 6 y 4 tengo que actualizarla con una de RNA recuerden bivalente si tenía una dosis de la original y estamos hablando de moderna la actualizo con una dosis de RNA bivalente si no tenía dosis previas fíjense entre 6 meses a 4 años el esquema primario van a ser dos dosis ojo de vacuna bivalente ahora vamos a Pfizer antes tenía tres dosis de la monovalente ¿cómo lo actualizo con una dosis de RNA de la bivalente de Pfizer? si tenía dos dosis pongo una si tenía una dosis original pongo dos dosis de bivalente de Pfizer y si no tenía ninguna dosis miren como el esquema primario moderna 2 este moderna Pfizer 3 entre 6 meses a 4 años con 3 dosis pero nuevamente de la vacuna bivalente esto es para 6 a 12 años sin dosis previa a una en términos generales quiero decirles como hablamos ya niños mayores realmente con una dosis única de vacuna bivalente de RNA pero quiero terminar con esto y por eso les hice tanto énfasis en ¿se acuerdan la variante XBB? porque ahorita en junio 16 la FDA considera que teniendo en cuenta que la XBB ¿se acuerdan que les dije que era prácticamente todo? había reemplazado la circulación actual de las variantes de Omicron anteriores piensen ya que ni siquiera las vacunas bivalentes se considerarán el ideal ¿no? ahora se considera para el 2023 esperando que esté próximamente lista vacunas que serán monovalentes que incluirán la variante XBB 1.5 podrán poner pausa regresar a esas imágenes y decir ya entiendo por qué ahora vamos con XBB 1.5 es decir una actualización de las recomendaciones en la vacunación en la composición de las vacunas y termino con esta diapositiva es un poco pesada pero si los invito a que la lean y la revisen porque hacen referencia a recomendaciones del grupo de vacunación de la sociedad colombiana de pediatría de niños entonces lo primero recordar que las vacunas son seguras y efectivas para prevenir la enfermedad grave y severa pero también prevenir complicaciones ojo desde los 6 meses todos los niños deberían tener de manera ideal vacunas de RNA de acuerdo a los esquemas que recomendamos el uso de las bivalentes se acuerdan en las zonas que se recomiendan refuerzo de vacuna de RNA en pacientes inmunosuprimidos se recomienda hacerlo entonces ya no será el esquema de 2 si es moderna ni de Pfizer de 3 sino 2 más 1 adicional o 3 más 1 adicional dosis de bivalente a todos los pacientes pediátricos que complementaron el esquema primario con Sinovac priorizando a los inmunosuprimidos se acuerdan a partir del 31 de octubre del 2021 se aprobó Sinovac en mayores de 3 hasta 12 años entonces esos niños deberían recibir una bivalente ojo con esto se recomienda actualizar las recomendaciones y tipo de biológicos de acuerdo a la evidencia mundial y miren que ya vamos diciendo oiga vale la pena tener presente esto de XBB que ya lo dominamos y ojo a todos nosotros como vacunadores no se debe diferir la aplicación de una vacuna de COVID-19 si se va a coadministrar con otro tipo de vacunación por favor ya no que es que no ya se pueden aplicar al mismo tiempo por favor no atrasemos y lo último debemos estar muy atentos a genómica de literatura evidencia para la actualización de los próximos y futuros esquemas de vacunación muchísimas gracias por su atención recordemos que es fundamental reconocer y dominar las actualizaciones del PAI y las particularidades que mencionamos en neumococo meningococo y COVID-19 muchas gracias y estaremos atentos a sus dudas preguntas o inquietudes y y y y y y